muy buenas gentes de youtube como están espero que estén muy muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y pues les traigo la parte 13 de outlast 2 y pues nos quedamos aquí exactamente amigos y ya la verdad ya no quiero acabar amigos porque ya esté como les dije en un vídeo pasado o sea ya no han tenido apoyo los últimos vídeos de outlast no sé si ya les aburrió o no sé pero pues yo ya lo quiero acabar pues para ya que no les aburra y así y pues ya no sé si la si subiera el directo de que les había dicho antes de outlast porque si ahorita no le están apoyando a lo mejor ya les aburrió tal vez ya les aburrió pero pues es que yo también quisiera que acabara pero o sea no acaba no sé cuánto falta para que acabe esto pero yo también quiero que acabe pero pues nada que acaba no te subas qué carajo y pues no sé amigo ay what the fuck what the fuck ya no sé entonces no me digas que alguien me va a salir de aquí adentro a ver vamos a meternos aquí a ver si encuentro algo por aquí no sé amigos tal vez voy a estar subiendo dos vídeos este al día por ejemplo voy a subir la parte 2 y también la parte 13 para que acabe más rápido porque me imagino que ustedes ya han de estar aburridos como les dije ya no les ya no ya les está aburriendo la serie yo pues ya mejor de una vez la quiero acabar para que pues ya pero es que no acaba yo quiero que acabe pero el juego no todavía me está diciendo que no todavía falta más carajo de aquí para cómo me meto cómo pues de aquí cómo me paso para allá no puedo pasar por debajo no quepo así que no sé si estoy yéndome bien ok vámonos aquí está otra puerta está cerrada la puerta no puedo entrar what the fuck aquí hasta dónde van a llevar estas vías qué carajo what the fuck qué carajo otra vez contigo ok hay baterías no no me quiero esconder Yo ya quiero que acabe Al principio ni quería que acabara Yo ya quiero que termine Pero como les dije amigos Pues no sé si eres aburrió Ya aparezco disco rayado Mejor me concentro aquí Ok a ver aquí No sé cuánto falte para acabarlo amigos O sea ya llevo 13 partes Y no se acaba O sea no sé cuánto más falte para que acabe Ok aquí me puedo ocultar Oh con un carajo contigo Déjame ir No Es que estos tipos Estos tipos con un carajo Oh chillón ¿Para dónde es? Ok amigos Ya pude dejar Creo yo a esos tipos Pero o sea todavía no No puedo acabar Esto O sea que sigue aquí Ni sé si me tenía que venir por aquí No sé No sé Es que había Hay dos carriles amigos Bueno ahorita ya no No sé No sé si me tengo que ir por aquí No sé si me tengo que ir por aquí No sé si tengo que irme por aquí No Lo más probable es que me siga acá Una nota Capítulo 14 Ok, pero ¿y ahora aquí? Ok WTF, no se me vayan a caer encima de las piedras Si no, aquí quedo Rápido, man, recarga, recarga ¿Vean aquellos esqueletos aquí? Por favor, que no se vayan a caer Soy muy joven para morir Todavía tengo a alguien que rescatar ¿Cuántas partes más voy a tener que hacer, amigos? Si no acaba esto A ver, yo ya lo quiero acabar Ya fueron muchas partes 14 partes ya Bueno, 13 con esta Y si no acaba aquí, voy a tener que hacer la 14 ¿Ven? Están bien grandes las escaleras Bien largas Ok Vamos a grabar esto Ahí se ve como una tipo calavera Bueno, un esqueleto Ahí, ahí en esta cosa ¿Ven? Ok, me paso por aquí ¿Qué carajo? ¿Otra vez esos tipos? ¿Qué carajo? ¿Dónde está? Ah, ya sé quién es ese Ya sé quién es ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No puedo irme 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 Carajo Se puso algo en la cabeza Se va a derrumbar esto, eh Nos vamos a morir todos si no se van Corre tipo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No puedo irme Ok Ok ¡Ay! ¿Está persiguiendo? No se me encerre Ok Puedo pasar por la parte de atrás A ver A ver, yo no quiero estar con ese man Carajo Vamos a ir de aquí No tengo Aquí no tengo que hacer nada A ver Y voy por acá Carajo Se ve luz de esta parte ¿De dónde sacan la energía? Tengo que desconectar los cables O sea, ese man me está persiguiendo Ese man no sé qué quiere Pero me está persiguiendo Me voy a hacer rato Me está Se caigo aquí Ok Carajo, contigo Pues ese menú está golpeando ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Ya no? Ya me mataste Ay, otra vez ¿Desde aquí? ¿Qué carajo? Uy, si Vean Apenas estoy aquí Por un carajo Déjame 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 No sé No sé si a dónde me estoy yendo Pero Yo no sé Yo me voy aquí Cierra la puerta Ok, ¿y aquí? Ah, que no me quiero ocultar Ok Me tengo que empujar para que no se meta ese tipo Ok, ¿pero y ahora? ¿Aquí qué se hace? O sea, yo no encuentro salida aquí ¿Qué carajo tengo que hacer aquí? Aquí no tengo nada que hacer Tiene que haber otra cosa, amigos Imagino que tiene que estar en otro lado No puedo salir No puedo salir ¿Y entonces? ¿Y entonces qué carajo? Que te cierres ¿Y entonces? ¿Pues entonces tengo algo que hacer aquí yo? Pero si aquí ¿Qué puedo hacer? No puedo pasar por debajo de ningún lado ¿No? Necesito caerme por aquí abajo ¿Y aquí cómo le hago para que se pueda Caer, amigos, aquí ¿Qué se hace o qué? Bueno, amigos, por fin estamos de regreso Tenía que Que quitar la electricidad de los cables Si no, yo me iba a chamuscar aquí Pero, o sea, ¿y ahora? No sé si es para allá Tengo baterías todavía Ok ¿Qué batería? ¿Qué batería? ¿Qué batería? ¿Qué batería? No puedo mantener un secreto de ti ¿Qué batería? ¿Qué batería? Se tiene que abrir esto, ¿no? Esto Yo no quepo por abajo, ¿sí? Pero tampoco es de este lado O sea, yo vengo de aquí Pero no es por aquí Tengo que hacer algo con el cochecito ese Entonces ¿Aquí para dónde? Tiene que haber algo, tengo que hacer algo por aquí amigos Pero no sé qué Tengo que hacer algo con este coche Pero o sea, no sé qué tengo que hacer O sea, esa cosa se fue Otra vez Ah, ok ¿Qué? ¿Cambio de garril o cómo? A ver amigos, voy a poner pausa de nuevo Porque Si no Bueno amigos, tenía que cambiar Los carriles del lugar Para que el carrito Pudiera este Seguirse derecho Cáminale 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 Carajo, viene atrás de mí Pues ese man que quiere O sea, es el tipo que nos encontramos la primera vez ¿Qué carajo quieres? O sea, qué carajo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Te va a alcanzar Si no te apuras O sea, no sé cómo carajo Me alcanza tan rápido Si o sea, yo estoy a velocidad normal No puedo ir más rápido Pero si a este tipo Parece que lleva un buen de velocidad No sé qué carajo Avánzale Y aquí me imagino que es para atrás What the fuck Ya me atrapó Oh no Ay, what the fuck What the fuck Despacio, despacio Me ¿Qué carajo? Ay, el men viene atrás de mí Rápido, apúrale men Apúrale No viene atrás de mí No, no viene No, no viene No, que no viene para acá Ok, pero tengo para que puedo subir Ahí Ahí no puede ser posible ¿Para dónde es? Es que hay un buen de agua aquí Es imposible saber para dónde irme de aquí Carajo ¿Ya me vieron o qué? Es que no sé hacia dónde irme Dan Escucho como si estuviera pegando Pero no viene atrás de mí Ok, ¿me voy por aquí? No Ay, no sé para dónde irme ¿Cómo carajo me va a ver? Escucha como si estuvieran lanzando cosas Pero o sea, no se puede Pero yo tampoco puedo irme más para otro What the fuck Seguirme está lanzando cosas Es que no puedo subirme, amigo Ya me desespero Ya me desespero Ya no puedo ni pasar más para allá ¿Qué carajo? Bueno, amigo Ya pude Pasar la parte No sé si sea difícil o no Pero Me imagino que tengo que subir las escaleras Así que vamos a subir las escaleras Y a ver Ok, me voy por aquí Tiene que ser de este lado Wow O sea, tengo que subir escaleras Tengo que subir y subir y subir escaleras, ¿no? Despacio, men Despacio Que carajo Ok De aquí me voy por acá Me voy de acá, ¿eh? ¿De aquí para dónde subo? Ok Ok, quiero unir a por aquí Ok, por acá Me imagino que es por acá A ver, por aquí Por acá What the fuck ¿No llora? ¿Qué me hizo? Me coitó mi cámara otra vez Me volvió a quitar mi cámara Mi cámara Me volvió a quitar mi cámara ¿Vean? 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 ¿Cuál es mi cámara? Meceğ Es ¿Linn? ¿Linn? Es ¿Linn? Ay, what the fuck Se está imaginando, ¿no? What the fuck ¿Estaba jugando con ella? ¿Estaba jugando con ella? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Vean, ¿hacia dónde me llevas? Ah, yo estoy llevando a la tipa Vean, yo estoy llevando a Jessy Ah, ¿es por acá? Ok, ¿ella me está guiando o qué? Más bien, ¿ella me está guiando a mí? I don't know why you have to be so precious about it What the fuck Vean ¿Es por acá? ¿Qué carajo? ¿Esa es Jessy, no? O sea, ella me está llevando, ¿no? ¿Hacia dónde me llevas, tipa? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Carajo, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Hacia dónde me llevas, tipa? ¿Vean? Ah, yo no tengo cámara Pues ahora estoy con esta tipa ¿Qué carajo? Vean ¿Hacia dónde me llevas? ¿Nos padres están en casa todavía? No No No, usualmente no hasta la tarde No, ¿hacia dónde me llevas? ¿Hacia dónde me llevas? Sí, claro ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como, ¿por qué quieres venir? No sé Carajo ¿Esta caminata cuánto va a durar, niña? ¿No podemos correr? ¡Uy! Carajo ¿Qué están las dos de ustedes aquí? ¿Es ese tipo, quién es? ¿Cómo que a clase? No estás en problemas todavía, Blake No quieres entrar en problemas, ¿sabes? Solo quedas conmigo Carajo No les voy a decir No les voy a decir ¿Qué tienes que llamar a tus padres? ¿Qué tienes en la cara? No Por favor Amigos ¿Qué carajo? ¿Este mente quiere caer sola con Jessica? No ¿Qué carajo? ¿Por qué quieres que me vaya entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué? Carajo ¡Uy! ¿Pero yo sé qué hago aquí yo? O sea Ahora soy yo, pero Blake era de niño Ahora soy yo, pero en... Como algunos años atrás, ¿no? ¿Qué carajo? 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 ¿Eh? ¿Qué carajo? Ah, es que ahora son un buen... ¿Otra vez de estos tipos? No se vale Por lo visto que hay por aquí ya O sea, esa parte donde la niña estaba en la escalera Ya la había visto antes Carajo, me están persiguiendo Qué carajo Déjenme en paz Carajo, se me está cayendo Se encima, qué carajo Ay, muévete Ay, ¿hacia acá? ¿Me voy hacia acá? No, está cerrado Carajo Sí, carajo Corre, tipo, corre Ok, ya estoy subiendo escaleras What the fuck Corre, 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 tipo, corre ¿Qué? Oh, otra vez volvimos aquí ¿Qué carajo? ¿Es Linn? ¿Es Linn? ¿Es Linn? Carajo O sea, ya encontramos a Linn ¿Hacia dónde nos vamos? What the fuck ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos vamos, tipa? Ay, mi mente Yo tengo que guiarla Pero, ¿hacia dónde nos vamos? Pues, encontramos a Linn ¿Qué carajo? Vean cómo se empieza a ver A ver, aquí viene O sea, la embarazaron ¿O qué onda? Yo no entendí Vean ¿Qué carajo? Vean, se está incendiando aquí Tenemos que encontrar ayuda Híjole Es que no puede correr mucho la tipa ¿Y entonces? ¿Hacia dónde? Ay, carajo ¿Hacia acá? ¿Qué carajo? ¿Verdad cómo está? Carajo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ay, la bruja La bruja ¿Por qué ahora, tipa? ¿Por qué? Pues esto En nuestros momentos Esta tipa nos va a estar fregando la vida Carajo 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 Es que no ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ay, what the fuck Por aquí Por aquí Por aquí Las escaleras, las escaleras Las escaleras, las escaleras Las escaleras, las escaleras Carajo Por aquí Qué carajo ¿Y de aquí para dónde me voy? Ay, por aquí Otra vez No puede ser posible Ok, amigos, aquí estamos Puedo escapar, según yo Está la tipa otra vez aquí Qué carajo Mierda Ya está aquí WTF No digas Ya va a acabar, amigo Siento que ya va a acabar por aquí El pobre tipa Ay, WTF ¿Para dónde? La cosa está empeorando Pues sí, pero es que Pero es que ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por aquí? Ay, me estoy rodeando ¿Por qué le caerá? Por aquí ¿Aquí? Métete ¿Por qué no entras? Veanla ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, yo me regresé! ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras tipa? ¿Y ahora para dónde nos vamos? O sea, esta tipa No vine a regresar a donde estaba Y ya no puedo salir Fue el fin de Marta No sé qué cosa le enterraron No sé, ni terror No sé Pero ¿hacia dónde tipa? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde me voy? No diga No sé ni a dónde Me estoy yendo ¡Uy! No diga Nos vamos a quemar aquí ¡No, no, 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 no! Es que, o sea ¿De aquí para dónde nos vamos? O sea, se está incendiando todo ¡No! ¡Oh, cabral! ¡Sale, avánzale! ¡O sea, tipa! ¿Hacia dónde nos vamos? Es que no veo nada ¿Qué carajo? Es que, o sea Ya me estoy regresando Yo no quiero eso Oye, tipa ¡Oye, tipa! ¡Qué carajo! ¡Blake! ¿Es el bebé? ¡Sí, ella viene pronto! ¡Corre! ¡Corre, tipo! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que escapar! ¡La capilla! ¡Ok! ¡Ay! ¿Por qué no avanzas? O sea, ¿cómo se les ocurre ir a la capilla? O sea, no recuerdan que ahí pasó algo nuevo O sea, ahí me empezaron a perseguir esos tipos Vean O sea, tengo que subir a fuerza ¿Dónde está la capilla? Sí, ya se teía ¿Qué carajo? Están cayendo muchos truenos ¿Vean? ¡Ay! ¡Carajo! ¿Para dónde es? Ok, creo es para acá ¡Vamos, Liv! ¡Nos tenemos que ir a dentro! ¿A dónde? ¿Esto es? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh! ¡No te necesitas descansar! ¡No puedo hacer esto! ¡Puedes! ¡Oh, Dios! ¿Vean cómo está? ¡Algo está mal! ¡Para que siga respirando! ¡Se siente como algo está mal! ¡Qué carajo! ¡Esto suena mucho! ¡Lo sé, bebé! ¡Lo sé! ¡Para que siga respirando! ¿Ok? ¡Para que siga respirando! ¿Por qué se te ocurrió ponerte ahí? ¡Oh! ¡ ridicul,し! ¡砂ta! ¡El carajo! ¡El carajo! ¡No! ¡No! ¡Carajo! O sea, bien rápido que pudo. ¡Pero! 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 ¡Pero hear! ¡Se va a morir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya no aguantó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es el niño de Lin! ¿Y ahora? ¡Se murió Lin! ¿O sea, Lin iba con ellos en la escuela? ¡Qué carajo! ¡O sea, Lin iba con ellos en la escuela! Sí, eran compañeros de la escuela ¡Ahí está el papá Nott! ¡Ese es el padre Nott! ¡Por fin te veo, men! ¡Por fin te veo! ¡Por fin te estoy viendo, men! ¡No puede ser! ¡Se quedó solo con el niño! ¡Por fin te veo! ¡Qué carajo! ¡¿Quién va a tener? ¡Si nos destruye todos! ¡¿Quién va a tener? ¡¿Quién va a tener que punir?! ¡Habé a mis hijos! ¡Todos de ellos! ¡Todos de los últimos! ¡No hay más perfecta confianza en eso! ¡Ya voy de una hora casi, amigos! ¡Disculpen, pero este es mi modo que cortar el video casi ya al final! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ya se cortó la caja! ¡Se mató! 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 ¡Carajo! ¡O sea, el link quedó ahí! ¡Y el tipo también! ¡El padre Gnot se mató! ¡Ven! ¡Yo llevo al niño! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Siento que ya acabó aquí! ¿Así dónde me voy? ¡O sea, ven aquí! ¡Esos tipos me estaban persiguiendo! ¡Recuérdanlos! ¡Esos tipos encapuchados! ¡Los verdugos! ¡O sea, ya se acabó! ¡Aquí acaba, amigos! ¡Por aquí ya siento que ya va a acabar! ¡El padre Gnot se mató! ¡Vean! ¡Ahí va el niño! ¡Lin se murió! ¡No puede ser! ¡Todo el tiempo estuvo desaparecido! ¡O sea, todos están muertos! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Corre! 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 ¡Vean! ¡Se incendió! ¡Carajo! ¡Otra vez estoy aquí! ¡Qué carajo! ¡Para que me encuentro! ¡Para que me encuentro aquí! ¿O todavía no? ¡No! Creo que me tengo que meter al salón que está abierto aquí. ¡Carajo! ¿Hacia dónde? Aquí está, vean. ¡No te preocupes! ¡Vean cómo tiene el cuello! ¡No! 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 O sea, al final casi todos murieron Murió Marta Murió Westa Lin Y murió el padre No, más bien se mató él mismo O sea, ¿quedé yo vivo con el niño? ¿Qué creo? Ok, amigos Se terminó el juego de Outlast 2 Ay, amigos Muchos sustos Mucho suspenso Mucha desesperación Todos los sentimientos aquí en el juego de Outlast Y pues por fin damos final A esta serie que ya es Con este serie 14 El video 14 de Outlast 2 Y pues hasta aquí termina el juego Amigos Espero les haya gustado esta serie La verdad a mí sí me gustó Yo pensé que no lo iba a acabar Porque como les dije Que si se veía muy trabado No lo iba a seguir subiendo Pero pues Sí se Sí, bueno Sí me dejó grabarlo bien No más porque le bajé la resolución O sea, me dejó mucho más Y pues ahora Si quieren Amigos Pues recomiendenme Otros juegos para Para grabar El directo Como les dije Ya estoy en duda Amigos Y si hacerlo o no Porque tal vez ya les aburrió mucho El juego de Outlast Ya no sé si lo voy a hacer o no Amigos Pero pues recomiendenme Otros juegos para grabar Y pues bueno Hasta aquí Dejamos el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau Chau